Bueno, vamos a empezar el programa hablando con Florencia Tonelier, que está en el mundo de los inmuebles y una nueva etapa en la Argentina, que también tiene que ver con una nueva etapa en el mundo de los bienes raíces. Hola Florencia, ¿cómo andás? Soy Macu, buenas tardes. Hola Macu, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, muy contento que estemos hablando. Bueno, una nueva etapa a conocer de vos, de donde trabajás. Y ver cómo está el mercado, así que bueno, nada, buenas tardes y bueno, contame un poquito de vos, de tu trabajo. Bueno, a ver, te cuento un poco. Bueno, yo soy abogada, vengo del Poder Judicial, nada que ver, de repente... Mirá, ¿especialista en qué? Derecho laboral. Ah, mirá. Sí, trabajé 10 años en un juzgado, en un tribunal laboral de San Isidro, y de repente, bueno, vino la pandemia y nada, no estaba contenta en el laburo. Cambió la vida de todos la pandemia. Sí, cambió la vida totalmente, sí. Así que, bueno, nada, ahí decidí que quería hacer algo distinto, no tenía muy en claro qué. Y bueno, nada, de repente, yo ya había ido a una entrevista el año anterior, en RIMAS, pero bueno, no me animaba a dar ese salto, y bueno, con la pandemia que vino todo como para descontractular y pensar posibilidades que nadie había pensado nunca, dije, bueno, sí, me animo. Así que, me metí en RIMAS, de eso ya hace 3 años y un poquito, y no, la verdad que fue un cambio tremendo para mí. Digo, yo nunca había vendido absolutamente nada. Claro, claro, ni nada. Y nada, la verdad es que fue buenísimo para mí, me metí en un mundo que no conocía. Y hoy te puedo decir que, la verdad, es que estoy recontra contenta. Al principio, o sea, nada, conociendo un mundo completamente distinto, de las bienes raíces, digamos. Pero bueno, por suerte, fue muy bien el primer año, y segundo y tercero también, así que no me puedo quejar. Y bueno, con todo esto de los cambios. Claro. Pará, pará, no entremos todavía en eso. Me interesó muchísimo lo que nos acabas de contar, porque en realidad, a mí siempre me da mucho que pensar, todas mis notas o las entrevistas o las charlas que tengo con la gente, me impresiona cómo cambió la vida de todos a partir de la pandemia. Porque fíjate vos que si no hubiera ocurrido la pandemia, vos seguirías en el Poder Judicial de San Isidro, tal vez. Y tu vida sería otra. Y así todos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, yo tengo un hijo que es panadero. Está en Instagram, le va muy bien, pero aprendió porque tuvo que estar encerrado en su casa, bueno, aprendiendo a cocinar el pan, hacerlo, etcétera, ver tutoriales y esas cosas. Y bueno, y hoy es su medio de vida, es administrador de empresas, pero le encanta eso. Así que siempre para mí eso es una, me parece que ha sido una gran oportunidad para muchísimas personas. Entonces me parece genial. Ahora bien, debe haber alguna, dijiste, no vendí nada nunca, pero debe haber ahí en la familia alguien que, por ejemplo, tenga clara o haya estado en la parte comercial o algo, algún gen debe haber ahí. Y te pregunto, porque yo estoy en San Isidro, te pregunto qué es lo que hacías en el Poder Judicial, cuál era tu trabajo acá. Bueno, a ver, sí, respecto a la pandemia, o sea, fue algo completamente distinto para mí, que me permitió pensarlo en estar en casa 24-7, en donde nosotros trabajábamos, seguíamos trabajando, pero remotamente, digamos, teníamos el sistema, cada uno en nuestras tasas. Entonces me permitió pensar en la posibilidad de, bueno, hacer los cursos y paralelamente trabajar en esto y ver qué pasaba. La verdad es que yo trabajé 10 años en el Poder Judicial, empecé despachando, digamos, o sea, recibiendo los escritos y proveyéndolos, y después empecé a estar en la sala de audiencias y tomaba audiencias. ¿Y por qué San Isidro? ¿Porque sos de la zona de San Isidro vos? Sí, vivo en San Isidro. Claro. Ah, te calzaba todo. Claro. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, como que mi vida estaba más o menos organizada así, laburaba, digo, el Poder Judicial en un horario que está bueno, digamos, la realidad es que en el ámbito laboral hay mucho trabajo, así que por lo general no salíamos nunca a las 2 de la tarde, que es cuando termina el horario, digamos, de tribunales. Así que, nada, mi horario siempre se extendía y, bueno, nada, la verdad es que eso, la pandemia me permitió pensar en hacer otra cosa que me, nada, que me divirtiera un poco más. Claro, claro. Y ahora, ¿qué tenés que...? Ahí hablaste de cursos o de algo así. ¿Qué es lo que te enseñan para entrar a vender departamentos o casas? ¿Qué es yo? No sé, inmuebles. Sí, y bueno, a ver, tenés que hacer unos cursos obligatorios de RIMAC para poder pertenecer, digamos, en donde, bueno, más o menos te enseñan algo de derecho laboral, te enseñan temas de negociación y eso es obligatorio, digo, son 3 cursos, 3 módulos que tenés que hacer que son obligatorios y que si no los cursás no podés empezar a trabajar como agente inmobiliario, la verdad. Claro. Bien, y los hiciste y después empezaste a trabajar ahí y la abogacía ya no la ejerces más. No la ejerzo per se, digamos, pero bueno, la verdad es que veo muchos contratos que veo todo el tiempo y la verdad, o sea, boletos de compra-venta, escrituras, con lo que yo estoy, o sea, estuve siempre bastante familiarizada, entonces no son cosas que me son ajenas. Claro, claro, claro. Bueno, pasamos al tema de la nueva era ahora con Milley y los años anteriores, dijiste que estás hace 3 años en el rubro y que te ha ido bien, pero ahora, ¿qué va a pasar? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? ¿Cómo es el mercado inmobiliario? ¿Cómo está ahora y cómo te lo imaginás para el futuro? Bueno, a ver, está raro ahora, pero la verdad es que nunca estuvo parado el mercado, como se dijo, la verdad es que no estuvo parado. Sí, las propiedades estuvieron bajando, no podría decirte que hoy frenó esa bajada, pero bueno, está como un poco más incierto, ponele, desde este cambio de gobierno para ver qué es lo que pasa, para ver si se frena y las propiedades empiezan a subir nuevamente, a ver si hay créditos, hipotecarios, hipotecarios, y entonces, como empezar a ver que las propiedades vuelven a subir. Pero la realidad es que el mercado nunca estuvo parado, hubo movimiento, lo que pasa es que lo que había que entender es que los valores no eran los valores de hace unos años atrás, y así como vendías un poco más barato, comprabas también un poco más barato. Claro. Entonces, digo, la ecuación, dependiendo cuál era, o sea, cuál sea el objetivo de la persona que quiere comprar o vender, y es eso lo que mucho nos inculcan y lo que por ahí hacemos la diferencia en cuanto a eso. Nosotros vemos cuál es el objetivo o el para qué de la persona, familia, que quiere hacer este cambio, digo, esta inversión, sea para inversión, sea para mudarse y comprar otra cosa, sea para quitarse, para agrandar, bueno, qué es lo que vos querés hacer y en base a eso ver si es posible o no, entendiendo que los valores son los reales, digo, los que hoy el mercado te dice, hoy es un mercado de compradores, en donde el mercado se rige por, o sea, los compradores que hay, lo que van a pagar por esa propiedad, entonces cuando estás del lado de vender tu propiedad, quizás, eso, sentís que estás mal vendiendo, pero es un buen momento para vender y comprar, porque vendés un poco más barato, pero también compras un poco más barato. Claro, claro, está bien lo que decís, pero no sería un buen negocio para una persona que compra para, no sé, para otro tipo de inversiones. A ver, depende para qué tipo de inversiones. Hoy, la renta temporal, por ejemplo, da un buen ingreso, digamos, y, digamos, es un buen momento, depende, para qué, digo, si vos me decís, voy a vender para guardarme la plata y yo te diría, no sé si lo hago, pero dependiendo qué producto tengas lo que vayas a vender, porque la realidad es que hoy hay muchísimos emprendimientos nuevos a muy buenos valores, entonces quizás, o sea, estás vendiendo un departamento de muchos años y podés meter ese dinero en un emprendimiento que va a ser nuevo en el mercado y que después le va a sacar mucha más rentabilidad. Entonces, por eso, depende. Vos decís, vos hablás de hacer un negocio, de nuevos negocios, decís. Claro, exacto. Si ese es tu proyecto, si tu proyecto es vender tu departamento para comprarte otro, bueno, hay que ver, digo, hoy no haces negocio, no es que, bueno, yo vendo un departamento de tres ambientes y voy a comprar otro de tres ambientes y me quedo con plata en la mano. No, difícilmente vas a poder eso. Claro. Sí, yo, a ver, pongamos un valor, yo te hablo, vamos a suponer un valor de 100.000 dólares, ¿no? De un departamento que valía 100.000 dólares hace 10 años, es un departamento que hoy perdió ese valor, seguramente, ¿no? O sea, digamos, el de 100.000 dólares de hace 10 sería ahora unos 70.000 dólares aproximadamente, no sé, 65.000, tal vez. Más o menos. ¿Es un poco esa la relación? Exacto, sí. Sí, pero lo que podías comprar, digo, sí. No, 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 decime, Flor. No, eso, digo, vos podías vender por 100.000 dólares y por ahí, o sea, lo que vos querías comprar por esos 100.000 dólares, hoy también lo podés adquirir con esa diferencia de bajada. Claro, claro, sí, fue para todo el mundo, claro. Claro, exacto. Bien, y ahora, ¿cómo te lo imaginás? ¿Por qué? ¿Qué cambia? ¿Hay algunas, más allá de un nuevo gobierno, medidas, todo este, vos dijiste que está incierto, y es obvio, está todo incierto a la Argentina porque recién están dando, Millet está dando sus primeros pasos, pero, bueno, en el mercado inmobiliario que siempre se manejó por, si caminamos hacia una dolarización o algo así, el mercado inmobiliario siempre se dolarizó, estuvo dolarizado. Sí, 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 o sea, a ver, las propiedades en nuestro país se venden en dólares, se compran en dólares, eso es una realidad. Claro. Lo que pasa es que, digo, hoy tenemos un dólar oficial que hace una semana estaba en 365 y hoy lo tenemos en 800, entonces, o sea, los gastos de escritura que insume cualquier comprador o vendedor gastos notariales que son sellos, impuestos, que son en pesos, que la gente los tenía pensados justamente en dólares, hoy se le fue a más del doble o al doble. Claro. y es cuánto, qué porcentaje es ese gasto de una compra o de una venta? A ver, más o menos entre gastos notariales y gastos de honorarios, de inmobiliario y demás, cuando vos vas a vender estás más o menos en un 6% aproximadamente y cuando vas a comprar estás más o menos en un 7% aproximadamente. Claro, ahí tenés también la comisión de la inmobiliaria. También, sí. Incluida, claro. Sí. Bueno, ¿y cuál es? ¿Vos estás en RIMAX? ¿De dónde? ¿De qué sector? ¿De qué localidad? ¿O de qué zona? Yo estoy en RIMAX Suma que está en Vicente López en Olivos. Es la oficina más grande de toda Latinoamérica. La verdad es una gran oficina. Ah, mirá. Sí. Y la verdad es que tenemos a lo que va del mes ya 63 puntas de reserva cerradas. Así que, por eso digo, que el mercado está parado depende de quién lo vea y la forma en que lo analice, porque no es real. para ustedes no está parado, digamos. No, 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 no está parado. Claro. Bueno, ¿y qué se vende más? ¿Departamentos? ¿Casas? ¿Qué son ustedes? ¿Más especialistas en qué? O lo que sea. No, a ver, depende mucho. La verdad, sí, tiene mucha más tracción por ahí departamentos, en capital, pero cada uno, digo, cada agente tiene como su zona o su facilidad en cuanto a tipo de propiedad, pero la verdad es que somos una red, compartimos un sistema en donde todos podemos ver qué es lo que tiene cada uno. Dentro de la oficina mismo, digo, somos más de 150 agentes en mi oficina. O sea, ustedes están en Vicente López, pero no significa que trabajan solamente en la zona de Vicente López, sino en cualquier lugar. No, por supuesto. Sí, sí, de hecho mismo, o sea, un agente de RIMAX que trabaje en Provincia de Buenos Aires con nosotros, por ejemplo, puede hacer una operación, un cliente que quiere comprar en Córdoba, nosotros lo contactamos a Vicente Inmobiliario de Córdoba y hace la operación en Córdoba. Digo, o sea, no necesariamente nosotros tenemos, digo, obviamente no puede ser el mismo agente el que haga la operación en Córdoba porque no podemos ir y hacer la operación porque tendría que mostrarle propiedades en Córdoba y demás, pero sí tenemos una red en donde podemos llevar a cabo todas las operaciones que quiera el cliente de la gente particular en donde quiera del país. Mismo todo el país también, Uruguay y demás. Claro, no, lo que pasa es que para las inmobiliarias chicas antes es como, no sé, como un almacén versus un supermercado o una cosa así, pero para las inmobiliarias chicas era como que algunas se especializaban en el barrio, ¿te acordás? O en Palermo o no sé, qué sé yo, en el centro o en Caballito, donde sea. Claro, claro, no, por eso, eso, o sea, en cuanto a nosotros cambió completamente porque no es que no se especializa, alguna gente sí puede tener una especialización en una zona en concreto, pero nosotros podemos trabajar las zonas que querramos, digamos. Claro, claro, Y asesoramos a nuestra gente, sí. Contame, para terminar, ¿qué es RIMAX? Porque de pronto irrumpió en la Argentina, ¿cuánto hace? ¿Cómo es la historia de esa empresa? Bueno, RIMAX llegó al país con Doty y Seba, que son los dueños de RIMAX argentino-Uruguay, que vinieron trayendo una idea hace más o menos 20 años, una idea que acá no existía, de esto, de hacer un negocio de personas, no un negocio relacional y que el mismo broker, digamos, agente inmobiliario pueda representar a una persona siempre, en todas las operaciones inmobiliarias que esa persona haga durante toda su vida, digamos. Ah, como un representante, ok, ok, entiendo. Exacto, claro, o sea, que lo pueda representar tanto como para la venta como para la compra y el alquiler de las propiedades que tenga y eso es, o sea, digo, nuestro foco, que sea relacional, nosotros, o sea, yo hago una operación con un cliente y ese cliente que quede contento, digamos, aún se lleve a cabo o no, es acompañarlo en todo el proceso que eso genera y que después pueda referirnos para que, digo, esto es relacional, por eso, que sea después que refiere a mi nombre, a su vecino, a su primo, a su amigo. Claro, entiendo, entiendo. Ese fue el cambio que trajo, que trajeron estas personas de RINMAX, o sea, decir, que no se agoten una operación y si no, además que los, que digamos, que los recomienden a otras personas que se haga toda una cadena. Exacto, sí, sí, que sea un trabajo de relaciones, o sea, lo que nosotros hacemos es para toda la vida, o sea, tener un cliente que después muchas veces y la mayoría se terminan convirtiendo en amigos, allegados, que vamos a ver y que después seguimos el proceso de cómo, no sé, si compraron una casa, si la reclacionaron, cómo quedó, entonces, por eso, que sea como, bueno, algo duradero, no que sea una operación, compró, listo, chao, no te veo nunca más, no hablo nunca más, y se terminó ahí. Claro, que era como pasaba antes cuando vos querías comprar una casa, ya estaba, lo que pasa es que ahora hay mucha gente que tiene dinero que por ahí va a invertir, o sea, lo que están ustedes haciendo es un poco como trabajando ese negocio de decir, che, en vez de tener el dinero podés invertir y si te querés comprar una casa te la conseguimos, o si querés, no sé, comprarte un departamento nosotros lo buscamos, o sea, se ocupan. Totalmente, sí, y es eso, instalar en la cabeza de la gente que puede tener una persona, así como, no sé, uno tiene un médico de confianza, que es el que llama siempre cuando tiene un problema, o un escribano de confianza, o un abogado de confianza, es tener un agente inmobiliar de confianza que lo pueda representar y que cualquier duda que tenga en cualquier operación que vaya a ser, no importa que no vaya a poner su propiedad en la venta, cuando uno se mete en internet y ve, ah, bueno, no sé, estoy viendo un departamento que lo tiene X inmobiliaria que también tenga la tranquilidad de poder llamarte o llamarme y decirme, la flor, vi esta propiedad que la tiene X inmobiliaria, me gustaría ir a verla y nosotros podemos ayudarlo a buscar a su beneficio, digamos, que alguien lo represente en cualquier tipo de operación. Bueno, Flor, me encantó, gracias por la charla, bueno, hay que esperar cómo reacciona el mercado con medidas y con el nuevo gobierno, ¿verdad? Sí, esperemos, la verdad que parecería como que todo podría empezar a mejorar en cuanto a créditos y demás y eso va a estar bueno para el mercado inmobiliario, así que, nada, sí, esperando a ver qué sucede y en el mismo tanto con mucho movimiento y laburo. Te mando un beso, gracias por la charla y saludos ahí a la gente. Bueno, muchísimas gracias, un gran saludo. Un beso, chau, chau. Un beso grande. Ahí está, Florencia Tonelier de Ringmax.